Hola, yo soy Juan Cáceres Zavitia, soy musicólogo, compositor y coordinador de tecnologías musicales en el ensamble Cepro Music, donde también soy el compositor residente. Vengo a presentarles la pieza La sed de los escarabajos para trío de piano con electrónica. Esta pieza se basa primero en la relación personal que tengo con todos los miembros del trío, los considero mis amigos, hemos trabajado juntos, hemos compartido escenario, y entonces a partir de esta relación es que me invitan a componer, y yo también traía muchas ganas de escribirles una pieza, y pues con electrónica, que también es parte de lo que yo he tratado de especializarme como compositor. Y la sed de los escarabajos tiene un origen muy curioso, y es que en el departamento donde vivo empezaron a aparecer unos escarabajos color escarlata perdidos por ahí, y de repente aparecían debajo de la cama, aparecían en un cuarto y demás, y en estos días hacía mucho calor, entonces yo siempre creí que estos escarabajos pobres, perdidos, tenían sed. Y esto es verdad, después les dimos agua y se quedaban tomando agua. Entonces se me hizo una figura muy bonita, de la cual partir una imagen que me evocó muchas cosas, y cómo es toda la travesía que deberían de sentir estos pobres animalitos, hasta que se saciaban la sed y podían seguir con su viaje y se iban por la ventana. Entonces en la pieza he tratado de muy abstractamente representar algo de ese viaje que tenían, ese viaje imaginario, aunque en realidad el título tenía más la intención de ser una evocación poética, para que cada quien rellene el contenido de la obra, con lo que se puede imaginar que la imagen de la sed de los escarabajos evoque en cada uno. Lo que sí, y a lo mejor yéndome un poco más técnico, es que hay toda una exploración del instrumento trío de piano como otra cosa. Me puse a estudiar muchas otras piezas de este repertorio, para saber qué yo podía decidir y qué hacer con estos instrumentos, aparte de que, pues como los he escuchado muchas veces al trío Siqueiros, entonces pues también sé qué pueden hacer. Trabajé con ellos pues bastante de cerca, primero grabándolos. Entonces el material de la cinta proviene directamente, en su mayoría, de sus propios instrumentos. Y también estuvimos trabajando a partir de un gran borrador que entregué, digamos que hice el 95%, 90% y pues ir viendo cómo funciona, qué es lo que mejor podemos adaptar, qué se puede hacer, cómo suena, etc. Y es así irnos retroalimentando. Mi relación de trabajo con el trío, pues fue de la mejor manera posible. Primero, pues por ejemplo, Juan Manuel ya estaba muy familiarizado con mi música, ya ha tocado previamente, ha estrenado mi música, le he dedicado piezas. Entonces ya sabe más o menos cómo he trabajado y pues Noé y Ana también han estado ahí muy cerca. Entonces la relación empezó desde antes de la propia comisión o de empezar a trabajar. Y pues siempre estuvieron muy dispuestos a escuchar lo que tenía que decir, a experimentar, a tocar lo que estaba escrito, pero también a ponerle su propio sazón, digamos. Y eso es lo que a mí más me interesa porque pues no es una obra genérica, es una obra que estoy escribiendo, que escribí para ellos, con ellos. Y ese es el chiste, sacar lo mejor que puedan, tanto mío como de los instrumentistas. Pues yo estoy súper emocionado por seguir trabajando con estos músicos, con mis amigos, y sacarles el mayor provecho posible. Me gustaría mucho escribir, tanto para ellos como individual, trabajar con ellos para conocerlos mejor y también poder trabajar mucho mejor en el ensamble con ellos. Me gustaría explorar a lo mejor una beta también acústica y donde a lo mejor la interacción es muy distinta, entonces se pueden abordar distintos elementos. Y lo mismo, a lo mejor una relación mucho más intensa de diálogo, de llevar bocetos, ideas y estar una vez cada semana, cada dos semanas trabajando y que así dé lugar la obra. Bueno, yo tengo una cuenta de SoundCloud, en donde ahí he subido todas mis piezas, SoundCloud.com, Diagonal, Juan Cáceres, Abitia. También en YouTube puede encontrar parte del material, sobre todo audiovisual, que también he realizado y yo estaré encantado de que pueda compartir mi trabajo con ustedes.